¿Cómo están amigos? Pues ahí nos vemos este 20 de junio del 2021 Lo que es ahí en Encada, Guadalcanza, San Luis Potosí En el festejo del señor Luis Narváez Coronado Por ahí a las 2 de la tarde será una bonita cabalgata Donde se reunirán en la entrada del pueblo Allí lo que es en la secundaria a las 2 de la tarde A las 4 de la tarde por ahí es una rica comida de rancho Ese asado, ese mole clásico de por allá que comemos mucho En Encada, Guadalcanza, San Luis Potosí Y pues es a las 2 de la tarde ahí en la casa del señor Luis Narváez Coronado Por ahí está amenizando el Dr. Chesani Y sus guapangueros de Río Verde, San Luis Potosí Porque traen su decimal Y traen su brazo formal Que estampan en mi país Nuestro cielo llenó este rey Porque iluminan sus ventas Y se abrazan los poetas Donde quedó la raíz Pues ahí nos vemos grabando este 20 de junio Lo que es ahí el festejo del señor Luis En Encada, Guadalcanza, San Luis Potosí Y ahí nos vemos A todos los invitados recordando llevar su cubrebocas Su gel antibacterial Dios los bendiga mucho Y arre por nos alcanza ¡Gracias! ¡Gracias!